de qué manera podemos usar nuestro perfil 10 de una manera óptima para conseguir más reputación en linkedin y por supuesto que nos vean más yo siempre digo que hay en que tienes que te vean más mi nombre es juanjo bengual llevo desde el 88 marketing en linkedin tutorial punto es tienes esto solo un avance todo el curso completo y bienvenidos a este capítulo más en el cual hablo de linkedin cómo conseguir esa reputación hay una cosa que se llaman y se usa mucho son los comentarios tu participación es muy importante para que te vean lleva trabajo si ponle diez minutos al día pero con esos diez minutos si haces lo que te voy a indicar en estos pasos posiblemente consigas más reputación consigas esta autoridad que todavía tus contactos no conocen y que debes enseñarles para eso te voy a proponer imaginemos que tienes un perfil como dios manda si no apúntate en linkedin tutorial punto es y allí te reviso el perfil imaginemos que has hecho el trabajo de tu linkedin de empresa lo mismo digo imaginemos todo eso cuando has empezado ahí ya sabes quién es tu cliente objetivo tenemos un montón de grupos a los cuales podemos meternos el hecho de participar en un grupo significa es un arma de doble filo dos cosas que cada vez que entramos en un grupo podemos interactuar aunque no sean contactos nuestros con las personas que están en ese grupo por lo que mi consejo es que primero te apuntes a los grupos que tienen más de mil participantes y segundo te apuntes a los grupos de menos de 100 para crear más autoridad y más participación iba a decir engagement porque estamos muy mediatizados con los palabras ingleses porque el marketing sobre todo en el entorno digital es muy britán muy muy inglés muy anglófilo sea como sea busca esos grupos donde estén tus clientes objetivos dirigentes de tu país el sector turismo etcétera etcétera búscalos en grupos en la barra de navegación de linkedin pide la incorporación en ellos y a partir de ahí puedes visitar todos los perfiles que son entre comillas seguidores de esos grupos eso te da permiso a dirigirte a ellos a contactar con ellos pero no sólo es eso la estrategia en grupos también pasa por comentar estar al día de todo lo que se plantea en ese grupo y comentar como usuario dar tu opinión linkar a noticias de tu blog o de tu web en definitiva establecer comunicación con otra gente que está precisamente en ese grupo igual que tú para aprender para absorber y para escuchar linkedin es que te vean otra de las opciones que puedes hacer en un grupo que yo te recomiendo mucho y toda la vida la gente que no lo hace es crear tu propio grupo coge tu segmento coge tu país y haz tu grupo de por ejemplo pues yo tengo uno que es mallorca network es un network de mallorca pero tú puedes tener el grupo de odontólogos de perú porque no pues ábrelo y móntalo porque si tú eres capaz de dirigir ese grupo además de moverlo para que la gente vaya tú eres el que tiene las reglas las riendas de esa esa especie de grupo de network que tú manejas tú eres el que decide quién entra y quién no tú eres el que decide qué contenidos se exponen o no y un truco más el último tip que te voy a dar que es fantástico cuando tú publicas en grupos igual que publicas en tu perfil personal no lo ve todo el mundo lo ve un tanto por ciento cinco un cuatro un siete porque linkedin no lo enseña solamente si tiene el contenido es bueno pero hay una manera de la cual tú puedes llegar a todos los miembros del grupo si eres propietario del grupo administrador puedes hacer un anuncio linkedin te permite cada 15 días hacer un post que lo vean sí o sí todos y cuando digo todos absolutamente todos los miembros de ese grupo es un poder brutal pues eso de lo que se trata es de que lo pongas en práctica te invito a linkedin tutorial punto es si tienes alguna duda insisto estoy abierto en como vender punto info y no te pierdas el siguiente vídeo que vas a ver aquí arriba y en bilateral porque va precisamente de esto de cómo vender de cómo tener más reputación en la red b2b por experiencia linkedin nos vemos dentro hasta el próximo vídeo dale al like y comparte hasta luego chao